Gracias, presidente, vicepresidenta, comisario, ministras y ministros. En España las competencias en materia de gestión ambiental están transferidas a las regiones y como representante de la región de Castilla y León y representando a todas las regiones de España manifiesto la posición común que tenemos en relación a la propuesta de estrategia de suelo de la Unión Europea 2030. En primer lugar, queremos manifestar, quiero manifestar en su nombre, la relevancia que otorgamos a la nueva estrategia para el logro de importantes objetivos de la Unión. Tanto por sí misma como por su vínculo con los seres humanos, los alimentos, el clima y la naturaleza, incluida la flora y la fauna. Las regiones de España reclamamos una mayor participación y un mayor reconocimiento de estas regiones para la correcta aplicación de la estrategia, teniendo en cuenta las características, singularidades y problemática de cada territorio y asegurando los mecanismos financieros y otros incentivos, así como el intercambio de información necesarios que permita alcanzar los objetivos previstos y todo ello en el marco del nuevo modelo de gobernanza que se pretende implantar. Igualmente, creemos que la participación del sector privado es esencial, especialmente aquel cuya actividad se vincula al suelo y de la misma manera la política agraria común en lo que respecta a una contribución activa y eficaz de la protección del suelo frente a diferentes amenazas o la aplicación de prácticas específicas de gestión sostenible del suelo. Este apartado creemos que es de esencial importancia para lograr los objetivos de esta estrategia en relación con las sinergias previstas sobre otros problemas ambientales, como puede ser la contaminación de aguas por nitratos de origen agropecuario y la reducción de emisiones de gases de contaminantes procedentes de esa actividad. También queremos destacar la urgencia que tiene el abordar la situación y dar prioridad a ayudas para la descontaminación de numerosos emplazamientos con pasivos mineros, suelos mineros industriales que, encontrándose en estado de abandono desde hace muchos años, suponen un importante riesgo ambiental, incluidas áreas que han sufrido una contaminación histórica y que actualmente están huérfanas, por lo que precisan de algún tipo de exención de responsabilidad, dado que finalmente acaban siendo las Administraciones públicas las que resumen y asumen las tareas de descontaminación de estos suelos. Y, por último, finalmente, nos gustaría que esta estrategia inste a que, mediante disposiciones normativas y recursos financieros, se contenga la urbanización de suelo rústico que apoye la regeneración urbanística integrada de las áreas ya transformadas, buscando con ello las sinergias necesarias con las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Muchas gracias, presidente.